El encuentro de los intendentes de Puerto General San Martín y San Lorenzo, Carlos de Grandis y Leonardo Raimundo, en la mitad del puente Mavey, que se está habilitando en minutos más para el transporte de colectivos interurbanos y también para el paso de vehículos livianos desde Puerto San Martín hacia San Lorenzo. Yo me quedo contento, contento fundamentalmente porque era muy traumático quedarse de un lado del puente y caminar para seguir con el viaje. Entonces hoy se restituye eso después de un mes y pico y la verdad que estoy muy contento por esto. Es importante porque las dos ciudades somos una sola, la gente tiene que circular para su trabajo, para su estudio, para todas las actividades de la vida y realmente no tener el colectivo, la dificultad en el paso de las ambulancias era algo que nos preocupaba mucho. No fue fácil, por una cosa era instalar el puente, pero otra cosa fue hacer todos los accesos, porque este puente se construyó en una zona complicada, una zona de barrancas, hubo que desmontar todo el lado sur de las barrancas y reconstruir la bajada a San Carlos, hacer los accesos al lado puerto, pero bueno, la lluvia no nos ayudó mucho, pero estamos contentos, hoy terminamos el trabajo. ¿Promesa de para cuándo el puente sobre la avenida, sobre la ruta? La provincia está haciendo la licitación primero de la demolición, antes de construir el puente 9, que es acá el que se cayó. Es una loza de hormigón muy grande, es un trabajo de demolición importante, está en licitación la selección de contratistas para la demolición del puente caído e inmediatamente después se va a hacer la licitación para seleccionar la empresa constructora que va a llevar adelante la reconstrucción del puente de avenida San Carlos. Nosotros alquilamos este puente por un año, lógicamente con opción a alargarlo, pero ojalá que pudiese ser dentro de ese año. Siguen los agentes de prensa de distintos medios, tomando fotos, notas, videos sobre este día, de cierto modo histórico, en el que se habilita el puente Mave, fue un puente provisto por el ejército, alquilado por un año como mínimo el ejército, mientras se desarrolla primero la limpieza y después la construcción del nuevo puente sobre la avenida San Martín. Un puente que de haber sido mantenido correctamente, de haber hecho las obras que habían que hacerse años atrás, como dijimos ya en otras notas en nuevaregion.com, no se hubiera caído, pero lamentablemente se cayó y ahora hay que estar utilizando este tipo de puentes alternativos. En las páginas de nuevaregion.com pueden encontrar información sobre las obras que debían hacerse en el puente de calle San Martín, desde el 2003 hacia acá, del lado de Puerto San Martín, y nunca se realizaron. Las sucesivas crecientes fueron Carcomiendo, el lado de la barranca que sostenía el puente del lado de Puerto San Martín, y las últimas tormentas y crecidas fuertes del Arroyo San Lorenzo en los finales de octubre de 2012, terminaron por directamente destruir el soporte y se cayó el puente. De ahí en más, crisis vial en Puerto San Martín, en la unión con San Lorenzo, y la búsqueda de soluciones. Hoy, martes 11, diciembre de 2012, se inaugura, o se habilita mejor dicho, este puente Mavey, una estructura autoportante que une las costas del Arroyo San Lorenzo, entre San Lorenzo y Puerto San Martín. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregión.com.